Acá está el título de propiedad que está en nombre de Luis Felipe Sandoval. No, 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 eso no puede ser. Estoy segura que son falsos. No, no lo parecen, pero para su tranquilidad iré a investigar a registros públicos. Pero yo sabía que usted no le alquilaba el cuarto a chicas. Bueno, pero contigo voy a ser una excepción. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo en el destino y el hecho de que nos hayamos encontrado en ese probador no es ninguna casualidad, querida. Hola, mis amores. Hola, papito. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, también. ¿Me cambio y bajamos a tomar lonche? Sí. Sí, están lindas. Gracias. No está nada bien. A partir de hoy, Jenny es mi nueva inquilina. ¡Qué agradable noticia! ¿Y qué habitación va a ocupar? La suya. Bueno, es bastante espaciosa y yo no tengo ningún problema siempre y cuando la señorita... Perdón, ¿cuál es tu nombre? Jenny. Jenny Canales. Eh, mucho gusto. Siempre y cuando la señorita Jenny no le importe. No, si no van a compartir. No entiendo. Yo estoy segura que sí entiende. ¡Pedro! ¡Nelly! ¿Con Toti? ¿Por qué no me dijiste que le ibas a caer? Se supone que somos mejores amigos. No lo sé, no lo tenía pensado. Simplemente ocurrió. ¡Ocurrió! Bueno, familia, quiero comunicarles que Meche se va a quedar en casa por unos días. ¿Sí? Me parece bien que las amigas acompañen. Es tu casa, mamá. Así que puedes invitar a quien te plazca. Bienvenida, tía Meche. Qué gusto. Así es. Siéntete como en tu casa. ¡Ay, gracias, chicos! ¿Ya terminó, señor Marcelo? Sí, ya casi. Muy bien. Tengo la inquilina impaciente. Así que chuchu. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa, Blanco? Quiero decirles que tengo enamorada. ¿Ah? ¿Estás hablando en serio? ¿Ya? ¿Qué? ¡Ah, no, ya! Tendrás que irte a un hotel porque ya te dije que no vamos a vivir juntos hasta que me pidas matrimonio antes. ¿Matrimonio? Eh, eh, está bien, Infa. No, no importa. No te preocupes. Yo voy a hablar con mi hija. Y estoy seguro que ella va a convencer a su madre para que me deje entrar. Así que, permiso. Uno, dos... ¿A casa de Ana? De ninguna manera. ¡Marcelo! ¿Sí? Está bien. Puedes quedarte. ¡Qué lindo, empeino! ¡Familia! ¡Hola, hola! ¡Ay, joven Pancho! Le quitaron el yeso. Así es, felicitas. Mira. Pero todavía me dio un poquito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué felicidad, mi amor! Pero, por favor, no pises muy así, de frente todo. Sí, 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 suavecito nomás. Yo estoy bien. Solo me van a amputar una mano. Ay, no sé hacerlo. Un poquito. Tengo hambre. ¿Podemos tomar la noche? La mesa ya está servida. ¡Ay, qué bien! ¡Está bien! ¡Ay, sí, sí, sí! Con todo calientito y el agüito. La mesa arriba. Sí, sí, sí. La vegetación. ¿Ustedes tienen un modelo que tienen agua caliente? Sí, ya. Para ir a otro lado. Para el frente. ¿Por qué? Los dos. Porque me la agarra. Ya. 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 Espérate. Jenny. Hola, Pancho. Hola, Coco. Hola. Jenny es nuestra nueva inquilina. ¿Y Marcelo? ¿Se fue? Sí. Me alquilaste la habitación a Jenny. Ajá. ¿Y por qué a una a ella y no a un él? Bueno, porque cambiaron las reglas. Ah, cambiaron las reglas. Qué conveniente. Ajá. Voy a servirles permiso. Sí, la tetera está hirviendo hace rato, fíjate. Adelante. ¿Puedo? Hola. Hola. Pancho, no quisiera tener problemas con tu mamá, de verdad. Ella ha sido demasiado generosa al darme este cuarto. No te preocupes. Solo quería decirte que estoy súper contento que hayas venido a vivir acá. Y que cualquier cosa que necesites, mi cuarto, bueno, mi cuarto y el de Coco, está aquí al costado. Así que sientete libre de... Gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi papá me dijo que necesitaba un lugar donde vivir y le ofrecí el cuarto de huéspedes y ya. ¿Y tú crees que yo me voy a ganar ese cuento? Bueno, es que me pareció mil veces mejor que el bebito se entretenga con una cucaracha y deje de mirar domésticas. ¿Contento? ¿Domésticas? Ah. ¿De qué hablas? ¿De Felicitas? ¿De quién voy a hablar, pues? Ella no le correspondió, así que ya verás. ¿De hecho con Felicitas? Ajá. Así es. A mí no me molestaría tener a Felicitas de cuñada, ¿sabes? Ándate de aquí, ¿ya? Me encantaría. Anda, anda, vete, anda, vete. Ojalá se logren. Anda, oye. ¿Cómo no le va a encantar, pues? Si él está con la cholitronca esa doméstica de porquería. Solo una copa, amiga, te lo juro. Ay, no sé por qué no te creo. ¡Salud! Ay, ay, ay. Ay, qué rico. Ay, qué bueno está. Ajá, ajá. Sí, sí. Por Dios. Mira lo que hace, Meche. ¿Qué cosa? No sé, me pones así. Bueno, amiga, pero... Tienen que venir buenos tiempos, buenos vientos, buenos aires. Es lo que más deseo en esta vida, amiga querida. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué? ¿No te haces ganas de cambiarte el look? Ay, no lo había pensado. Ay, no lo habías pensado, sí, hija, dame tu copa. ¿En serio? Sí. Sí. Pero es una buena idea. Sí, no, no, no. Alborótate, alborótate el pelo. Déjate lo largo. Ay, Meche, ¿quiere que me parezca a ti? No, quiero verte sexy, atrevida. Sí, sí, sí. Claro, eso. No, uh, epa. Sí, por Dios. Ya, a ver, tu ropa. Saca todo, saca todo. Saca todo, todo. Ay, me encanta la idea. Eso, saca todo. Renovación. Todo, todo, total. Ay, sí, por Dios. Qué cosa, sí, qué cosa no. A ver, a ver, saca, saca, a ver. ¿Qué es esto? No, esta no va. No, no, esto muestra, hija. ¿Este tampoco? Fuera de acá. ¿Este sí? Ay, a este le tengo como... Ya, ese sí. Sí.